¡Viva la lucha! ¡Los trabajadores están ponidos de petróleo! En las instalaciones de la subdirectiva Uso Refinería fue el encuentro de los voceros de la Carpa de la Resistencia que por meses estuvo instalada en inmediaciones de la refinería de Barranca Bermeja encuentro con demás integrantes de este grupo de trabajadores de Ecopetrol que buscan reivindicaciones por el trabajo prestado a la industria del petróleo. Hemos participado en las luchas, en las luchas estuvimos en Bogotá reclamándole al Ministerio ellos que tienen la potestad de resolver el sufrimiento de compañeros que llevamos 30 y 20 años de sufrimiento por la masacre laboral que cometió Ecopetrol. El sufrimiento que están viviendo estas familias porque es que estamos involucrando a nuestras familias nuestro problema dejó de ser un problema laboral y se convirtió en un problema social porque involucró a nuestro núcleo familiar. El balance se da tras la visita de estos voceros de la Carpa al Ministerio del Trabajo en la ciudad de Bogotá y donde fueron escuchados por altos funcionarios de la mencionada cartera ministerial. No han habido conclusiones porque teníamos unos gobiernos que eran supremamente arrogantes en los cuales no escuchaban el clamor que estábamos viviendo nosotros los trabajadores temporales de Ecopetrol. Nosotros hemos dado luchas, hemos carecido de acompañamiento sindical, hemos sido huérfanos de esas personas que tienen la potestad para defender la clase obrera. Entonces hoy estamos haciendo y diciéndole al pueblo de Barracabermeja de que hoy estamos engrosando los cordones de miseria que vive nuestra querida y sufrida Barracabermeja a causa de estos nefastos gobiernos que nos tiraron para la calle vulnerando nuestros derechos laborales. Aunque no se ha logrado un fallo a favor de la causa de ellos, los integrantes de esta comisión celebraron el haber sido escuchados y logrado el interés del nuevo gobierno nacional a sus reclamos. Gracias a Dios hay esperanzas en nuestros hombres porque encontramos el gobierno del cambio. Nos dirigimos a la ciudad de Bogotá a hacer un mítin en el Ministerio de Trabajo para buscar espacios de diálogo y que hayan oídos despiertos para que escuchen el clamor de estos hombres que están sufriendo y padeciendo la miseria en Barracabermeja. Para mí es un logro muy importante a nivel nacional de nuestra gran empresa Ecopetrol porque el Presidente de la República con este cambio que viene ha abierto las puertas y nos vamos a sentar en una mesa para poder negociar las pensiones y la salud. Una mesa bipartidita que sea quien va a arrancar en Barracabermeja en Bogotá estamos dispuestos a sentarnos con la Superintendencia de Salud de Bogotá a nivel nacional con el Ministro de Trabajo, la Ministra o la Ministra de Salud. Se espera ahora por parte de la Carpa de la Resistencia nuevas reuniones y encuentros en una hoja de ruta que se han trazado para tal fin.